En la segunda reunión que sostuvieron con el subsecretario de Fomento y Normatividad de la Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, y alcaldes hidalguenses interesados en desarrollar proyectos para aprovechar la basura y generar energía realizada en el municipio de Ajacuba, pudieron escuchar la propuesta que tiene la Embajada de Estados Unidos para financiar este tipo de proyectos. El alcalde de Ajacuba, Salvador Pérez Gómez, fue el anfitrión por segunda ocasión de la reunión sobre gestión integral de residuos sólidos y urbanos, que congregó el pasado viernes a alcaldes de las diversas regiones del estado. La reunión se hizo a través de una exposición por parte de un representante de la Embajada de Estados Unidos de la agencia USAID, quienes son los promotores de este tipo de proyectos. Adolfo Lizárraga explicó que uno de los problemas que enfrentan los municipios es la recolección y disposición de final de los desechos urbanos, misma que se puede aprovechar reutilizándola o bien para generar energía. Por su parte, Cuauhtémoc Ochoa volvió a comentar de manera general lo que ya les había mencionado en la primera reunión, que su dependencia desarrolló una propuesta para construir plantas generadoras de energía a partir de los residuos sólidos urbanos, con lo que busca resolver la problemática de la recolección y disposición de la basura, eficientar el consumo energético en los municipios, pero también dotarles de más infraestructura urbana a los participantes. Además de trabajar con USAID en este ambicioso proyecto, Cuauhtémoc Ochoa dijo que ha logrado signar acuerdos con las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Social para que aquellos municipios que se suscriban al convenio con Semarnat puedan ser beneficiados con obras de infraestructura para la recuperación de espacios públicos.